Aquí estamos en una noche en Xela Ahora vamos a hacer esta pequeña grabación aquí Echándome un arroz con leche y estarnos para todos ahí también Del canal ¿Qué están haciendo ahí? Comprando unas composas, una de chicharrón Y arroz con leche también Estamos en el parque nosotros aquí en Xela Ya pues como ustedes ven, si yo compran un arroz con leche aquí Para disfrutar, lo van a ver como hacen las chucudas aquí Ahí está Maynor, veis ¿Dónde te van a sentar? Un arroz con leche Ya aquí te hablan ¿Qué pasó? ¿Qué compraron ustedes? Ponchas de leche, dice, pero está bueno Ponchas de leche Ay, es canela, verdad Vamos para allá, ya salieron todos ¿Cuánto es? ¿Vas a pedir más? ¿Ah? ¿Vas a pedir más? No sé Aquí no puedo poner 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 Allá tenemos las ventas de las señoras Que tienen ahí Arroz con leche, pupusa, elote Un montón de cosas tienen ahí ¿Qué pediste vos? Ponchas de leche, dice Ponchas de leche ¿Es leche con canela? Sí Es leche con canela Yo no lo había escuchado Pero hasta hoy ¿Y dónde se va a sentar? Allá, al otro lado Vamos a ir a sentar ¿Ya pidieron ustedes? Allá le van a servir Ya, ya está la comida Allá y se vamos para allá Ok Supúsa, ¿qué pidieron? Chicharrón No, 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 no No, 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 no No, no, no Aguas ahí Vamos para allá Estas son las ricas garnachas Vamos a ver aquí a todas las personas que están comiendo Poder me dar cuenta Disfrutando Disfrutando ¿Qué tal? ¿De casucuzas? Este, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Tienen? ¿Está rica? Espérate, en eso estoy ¿Ah? En eso estoy Robando ¿Eso es el chicharrón? Sí, ¿qué le tomen? Salada, salche, final Ah, pero el boli no empezaba Abor no se empezaba Están buenos Ah, están buenos ¿Tienen un sabor? Tienen sabor No te digo que están buenos ¿De Tomás que quieran? Pero de toda De allá, de la nueva donde yo vivía He comido en varios lados Pero nunca he probado las garnachas Como las que he comido allá normal Hay un lugar allá normal especial para mí Que hacen unas garnachas deliciosas Las que ganan son garnachas Sí ¿Tú puso? ¿Es sabor? Ají No, estoy No, no sé No sé No sé Voy a poner este aquí Quiero probar ya De la bomba De tortillas ¿Quieres este pollo? Sí Por favor ¿Tú qué? Con todo Vamos a ver ahí No, 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 Natalia No, 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 no Sí está sabroso Está sabroso Hola amigos, aquí es Chela, que es Saltenango, Chela, que es Saltenango, ¿de qué? No sé, pero estamos aquí en el parque, está muy bonito, en esta hermosa noche, estamos en algo con frío, pero ahí andamos molestando, y luego fuimos a echar unas, unas pupusas, unas pupusas, a cenar pupusas, estuvieron muy ricas, y a ver dónde estamos aquí, estamos en una iglesia, ahorita va, sí, parece que esto es una iglesia, esto es una iglesia, ¿Qué iglesia es eso? Católico. Business de Rosario. Business de Rosario. No, así no se llama. No, se llama reina. Caminamos para allá, vamos para allá. Vamos, transmisión en vivo. Esperate, esperate, quiero ver cómo queda aquí, aquí, vamos ahorita, ya, si pueden darse cuenta, estamos aquí enfrente de esta iglesia, este, católica creo que es, va. Sí, es católica. Y lo que estamos aquí es Wilder, Minor, el Boris y... Layaquil. Hola. Layaquil, lo que nos vamos. Hola, Layaquil. Hola. Miren para acá. Ey, ¿cómo dice Betty Lafe? Layaquil. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo lo hago de su vez. No, no, no. Porque ellos no atravesamos el parque. No, no. Vamos, 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 vamos. Ya andan patinando, vamos. Vamos, 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 vamos. No, ya vamos a hacer una transmisión. No, güey. Una transmisión de 12 minutos nada más. No tengo, no tengo a sería. Yo si tengo, no va a ser un motorista. ¿Se dio a ser abogado? Sí, lo reproduce, ven. ¿Cuál? Espera, ni reproducen. ¿Vos? Mira, pues. Ah. Aquí en esta luz se puede hacer, mira. Aquí. Mira, para allá mismo. Cabal en la luz. Chacro, ya me voy a quitar la de encima, voy a dejar la de abajo. ¿Por qué? Aquí están los patojos ya, pues. Vamos a hacer la transmisión ahora. Antes que nada, aquí viendo a los chavos, aquí los integrantes del canal, aquí, pues. A los chapines, en esta hermosa noche, aquí en Xela, pues. ¿Y este rama? ¿Ponete de pausa? Estamos dando a conocer aquí un rato. Para esto solo voy a sacarle un par de minutos aquí, pues. Vamos a ver que se... Vamos a ver toda la panorámica alrededor aquí. En Xela, estamos ubicados aquí en el parque frente de la iglesia. Esta es una noche aquí en Xela. Vamos también, vamos a grabar mañana, que es en el día también, para poder ver bien exactamente cómo se ve esta preciosura del parque aquí en Xela. Pueden darse cuenta. Y aquí están todos. Solo voy a sacar un par de unos dos, tres minutos aquí y ya. Ya crecí. ¿Ah? Ya, Willer. Ya crecí. ¿Cómo es que hiciste? Párense allá. Dale, Willer. Párense usted allá, yo lo voy a grabar aquí también. En la sombra. Que ahorita va a aparecer. Yo he parado aquí y esperemos que el niño lo coma. Ajá. No, de verdad, queremos estar aquí y como dijo, el chiste no es broma lo que me está pasando. ¿Por qué? Ahora no es chiste. Sí, porque ahorita la, la, la... Ok, yo... Sí, ¿sí o no? Ya se ve. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Pero es algo rápido. Vamos, güey. Pasa, pasa, pasa. Ahí quitamos el hotel. Vamos a ir a comprar, este, pastas. Qué mierda caída. Se puede, si no, se puede salir. Se nos olvidó la pasta, dos. Ajá. Necesitamos, necesitamos limpiar nuestros costizos. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Pasa, está bien. Italians, yo en México deseo. No, no, este perrujero, no les digo si necesitan, vamos, si nos van a quemar, si nos van a quemar, bueno, aquí estamos saliendo del hotel, vivo ahí muchacho, vivo ahí, así que, aquí ya pueden soltar la pericazada, que tal ahí, todo bien aquí, relajado, yo llevo mi suelta, porque como quieres, yo me siento a ir a la calidad, si, mira como es Pilar, me dijo, prezame tu cincho, amigo, porque yo no tengo cincho, payas, se lo corte, se fue para la deputada, ahí lo pude, carrega, yo soy cincho, hoy de los dos estamos sin cincho, yo soy un cincho que me queda muy flojo, acá hay robo de antes de mangasas, por eso mejor me lo uso pesa, yo por eso no uso cincho, porque? porque a mi no me gusta, ah, hace frío, hace frío, hace frío, verdad, Joke Oye, ¿y vas a ir a comprar un café? Vámonos, vámonos caminando Aquí están los pasados caminando en las calles de Sheila Ahí van cruzando Nos vamos, nos vamos, nos vamos O sea, no, café lo venden hasta allá No, en las tiendas El café No, en las tiendas No, en las tiendas No, en las tiendas, yo voy para pastillas Es frío No, que tengo café allá, ve Yo café quiero tomar Café Allá ven el café